Pues ahora sí, bienvenidos a este cámara test de el Redmi Note 9S que todo el mundo sabemos que es de Xiaomi pero ya sería demasiado largo el nombre así que dejámoslo en Redmi Note 9S todo este video, todo lo que van a ver, fotos y videos está grabado completamente con este equipo no hay ninguna otra toma adicional para que vean pues la calidad del video que nos ofrece este dispositivo para el uso diario ahora, algo importante a recordar es el hecho de que tenemos tres cámaras en la parte trasera creo que no, ahí está, tres cámaras en la parte trasera cada una tiene ciertas posibilidades de grabar o sea, no todas te ofrecen la misma calidad listo, pues ya estoy aquí en casa ya anoté todas las especificaciones aquí para que no se me vaya nada y bueno, en gran angular que es la cámara normal graba a 1080p 30 y 60 cuadros por segundo así como 4K a 30 cuadros por segundo y estos mismos parámetros se transfieren a la cámara telefoto o 2X graba igualito donde hay cambio es en el ultra gran angular o el ángulo super amplio tipo GoPro que tenemos 1080p a 30 cuadros por segundo o 720p a 30 cuadros por segundo y ya, no tenemos 60 cuadros, no tenemos 4K ni nada de eso ahora, tenemos una cámara lenta que solamente aplica en el gran angular en el normal que es de 720p a 960 cuadros por segundo una gran velocidad para una cámara super super lenta pero no es la mejor calidad del mercado porque pues es 720p en el apartado de la selfie tenemos 1080p a 30 cuadros por segundo y 720p a 30 cuadros por segundo y ya está también tenemos cámara lenta a 720p a 120 cuadros por segundo que ese es un poquito más rescatable porque la verdad es que 720p con 120 cuadros por segundo si se nota un poco la baja calidad pero no es tanto como si lo reducimos hasta 960 cuadros por segundo es demasiado lento y trae como que más tiempo de encontrar esos pequeños defectos en el video ahí está no me quise dar rodeos ni equivocarme ahí están las capacidades de cada cámara tanto como frontal como las traseras y he tenido el placer de poder trabajar con este equipo durante algunos cuantos días con fotografías, con video y la verdad estoy muy contento con los resultados quiero decir que sigo manteniendo yo creo que esa va a ser la conclusión de este dispositivo vale lo que cuesta este equipo ronda los 5 mil, 6 mil pesos dependiendo de qué versión compres pero creo que vale totalmente la pena tanto por desempeño por cámaras por batería principalmente por diseño que si se le podría pedir un poquito más de metal un poquito más de aluminio para hacerlo un poquito más premium la sensación a la mano pero en general da el gatazo o sea da la apariencia de un equipo mucho más caro al que estás manejando y eso es algo que se aprecia bastante en estos tiempos porque la gente lo que ve obviamente es esa primera impresión y creo que la tienen muy bien lograda ahora como saben estamos en cuarentena no podemos salir mucho de hecho ahorita tuve que salir y aproveché para hacer tomas de día porque pues tengo que hacer estos videos para ustedes ahorita acabo de ir a recoger producto al centro de ventas para poder pues distribuirlo y lo que sea la segunda parada va a ser a recoger un paquete de Amazon que me llegó no es nada importante no es nada interesante simplemente la comida para el perro porque pues como sabemos a no nos bueno a mí personalmente no me gusta mucho ir al súper por todo lo que es el aglomeramiento de la gente siento que a pesar de que están tomando medidas para controlar la pandemia para todo eso es algo bochornoso y es muchísimo más tardado ir al supermercado así que lo más que pueda para pedir en línea es lo que hago y en este caso pues obviamente la comida para el perro sale más barata en línea pequeño tip ahí así que vamos a recogerla porque ya se quedó sin comida el Dante ahí está la cajita de Amazon con la comida del perro bueno y este clip está grabado con el gran angular a 1080p 30 cuadros por segundo que es la máxima resolución posible en este lente y les tengo que comentar que el tercer punto ya están viendo acá la comida del perro y el producto el tercer mandado al que salí que de hecho sigo en el carro porque no me he bajado le compré un regalo de aniversario a mi novia y bueno es una pequeña pieza de Pandora es una joyería y el problema o bueno no problema lo que está pasando es de que obviamente ninguna tienda está dando no sé a qué lente de ver no sé cuál es el gran angular ahorita lo checo ya está el problema es de que ninguna tienda está abierta entonces lo que hicieron obviamente por ser una tienda de no ser cosas esenciales no está abierta al público lo que están haciendo inteligentemente es manejar todas sus ventas o subir un catálogo a la aplicación de Rappi que es para los que no sepan que es Rappi es un tipo Uber Uber Eats algo así pero pues te permite tener como que más cosas o sea mandados tienditos de la esquina ropa etcétera entonces subieron su catálogo de venta Pandora a Rappi y tengo que hacer la compra ahí mediante la aplicación y ya ellos me la traen a mi domicilio en este caso a este lugar donde estoy en este momento así que estoy esperando al repartidor de Rappi para poder tener el regalo a tiempo así que cuéntenme ustedes yo siento que es una muy buena estrategia para no perder ventas para no perder comercio creo que está muy bien pensado el poder adaptarse a la situación a la cuarentena a la pandemia subir tu catálogo o tu tienda a una tienda en línea y poder ofrecer ese tipo de servicio porque muchas personas van a querer seguir comprando tus productos a pesar de que estén encerrados y que mejor que no los prives y les des opciones así que cuéntenme ustedes cuál ha sido su experiencia más grata en cuanto al procedimiento de compra o venta de cosas en su ciudad en su país donde me estén viendo porque para mí siento que esto fue una muy buena idea no me lo esperaba y qué bueno que lo están haciendo ojalá y muchas más personas lo hagan así así que bueno vamos a esperar a que lleguen con el paquete y ahorita nos vemos obviamente tenemos que limpiarnos las manitas listo ya lo tenemos en nuestras manos el regalito y bueno pues sí llegó bien llegó todo correcto sin ningún problema ni nada así que bueno pues ya con regalo en mano y ningún pendiente pues tenemos que irnos de regreso a la casa a encerrarnos porque ya no hay nada más que hacer va a llorar pero bueno como sea antes de seguir con este video vamos a hacer el repaso por las fotografías de día con el Note 9S para que vean de lo que es capaz con sus tres cámaras la telefoto la gran angular y ultra gran angular así que vamos a ver estos resultados porque honestamente estoy bastante complacido tal vez de noche mi opinión ya cambió un poco pero de día se defiende muy bien vamos a ver estos resultados y ahorita continuamos y bueno en esta ocasión tenemos la fortuna de tener al Redmi Note 9S en el estudio como pueden ver estamos viendo las fotos de la cámara selfie de la cámara frontal y debo mencionar que tiene un muy buen efecto retrato para empezar ya hablando de las capacidades en general creo que los tonos de color están muy bien logrados creo que tienen un tono de color más natural aunque si tiene buena definición tiene buen enfoque como ya lo comenté buen color también no es perfecta tiene algunas fallas y en este caso debo decir que su grande falla es en el balance de blancos sin duda tener zonas quemadas con este lente es muy muy fácil así que tienes que tener mucho cuidado al momento de tomar fotografías en ambientes de sol o bien iluminados porque posiblemente algunas luces o el sol o algunas partes de reflejos puede que salgan quemados y obviamente eso no es una muy buena fotografía que digamos hablemos de las cámaras principales en este caso tenemos tres cámaras una gran angular una ultra gran angular y un telefoto hablemos por partes la principal la cámara gran angular estoy muy muy sorprendido con los resultados tenemos muy buenos colores tenemos una definición buenísima una resolución increíble 48 megapíxeles tenemos un balance de blancos muy muy bueno si tenemos unos colores tendiendo a los tonos cálidos pero creo que no hay ningún problema no está tan exagerado de ahí pasamos a lo que es el lente ultra gran angular y creo que aquí es donde ya empezamos a ver de dónde cogea el equipo porque si tenemos buenas fotografías un ángulo súper súper amplio que a nadie le desfavorece pero tenemos el problema de la saturación tenemos buen balance de blancos no hay zonas sobreexpuestas tiene buena nitidez buen detalle y todo pero los colores están un poco sobresaturados que quiero decir esto que si tú pones una foto de la cámara normal con la gran angular notarás esa diferencia en que los colores son como que más llamativos más fuertes y pues a muchas personas eso les gusta yo estoy dentro del rango de los que no nos gusta pero bueno cada quien tenemos también el lente telefoto que en este caso es un 2x que aquí también es una resolución muchísimo menor así que los detalles a menos que sea un acercamiento un plano macro está bien pero en general creo que no son los mejores resultados y aquí sufrimos gravemente de zonas sobreexpuestas como en la cámara frontal a diferencia de la cámara gran angular y ultra gran angular el telefoto le cuesta bastante tener un buen balance de blancos así que así tomas la foto en el mismo lugar a la misma hora con segundos de diferencia notarás que la fotografía de lente telefoto estará más sobreexpuesta e incluso tal vez quemada así que bueno esos son los resultados de día de el redmi note 9s un equipo bastante interesante aunque no es perfecto pero bueno ustedes hagan su conclusión y seguimos con el vídeo bueno debido a la falta de actividad que hay en este mundo ahorita regresemos al cámara test clásico para los que tienen tiempo viendo mis vídeos sabrán a lo que me refiero esto es 1080p 60 cuadros por segundo y al parecer le cuesta un poco enfocar a ver no no más lo enfoca vamos a ver no tengo que tocar la pantalla para que enfoque esa es la calidad vamos a caminar para que vean la estabilización y el audio creo que en 1080p 30 cuadros por segundo tanto la estabilización como el enfoque mejoran bastante ahorita voy a hacer una pequeña prueba para que lo vean y no más no quiero enfocar bien esto es 1080p 30 cuadros por segundo vean ahí se enfoca las flores y a los árboles flores árboles sin ningún problema vamos a caminar para que vean la estabilización y voy a hacer otra prueba de enfoque en los cactus ahí está sin ningún problema y por último 4K 30 cuadros por segundo enfoca súper bien pero creo que la estabilización y eso va a decaer vamos a caminar ustedes me dirán cómo se ve yo creo que sí decae bastante la estabilización ahí está en cuanto al gran angular que es este solamente podemos grabar 1080p a 30 cuadros por segundo no tenemos 60p ni 4K creo que los colores se ven mucho más saturados de hecho pueden ver aquí en mi mano en la pantalla la veo súper súper naranja a diferencia de los otros lentes pero el enfoque va súper bien muy muy buen enfoque vamos a caminar la estabilización también está muy bien bueno aquí en la pantalla se ve muy muy bien a ver me gusta me gusta muchísimo digo tiene el problema de la sobresaturación pero bueno y por último el telefoto donde la estabilización pues es bastante mala y a lo que estoy viendo aquí en la calidad es también bastante malo se ve muy pixeleado ojalá que esto cambie ya en la computadora pero bueno aquí también podemos grabar a 1080p 30p 60p y 4K a 30 cuadros por segundo pero la verdad es que no creo que tengan los mejores resultados el enfoque no es el mejor vamos a cambiar a 4K y aquí estamos en 4K telefoto a ver creo que me voy a tragar mis palabras porque aquí en la pantalla noto mucho más detalle obviamente es 4K pero los colores se ven mejor el enfoque es mejor digo vamos a ver qué tal se ve en la pantalla pero hasta ahorita bastante bastante bien obviamente no esperen la super estabilización pero bueno creo que el telefoto sirve mucho más en 4K que en 1080p 30 y 1080p 60 y bueno pues como es costumbre el día de hoy grabé un podcast apenas lo estoy editando acá con el buen amigo Luis Cava o Luis Castilla de Android Evolution hicimos un podcast bastante interesante hablando de temas que ustedes me mandaron en bueno me mandaron a mí en Instagram así que yo creo que para cuando estén viendo esto evidentemente ya estará publicado el podcast si no me siguen está en Spotify en Apple Podcast y está en Anchor cualquier cosa yo creo que por acá les dejo un screenshot de soporte técnico así se llama el podcast así lo pueden encontrar ya tengo 5 episodios este va a ser el quinto episodio que se va a publicar así que hay bastante material para que escuchen con diferentes temas tanto de Android como de iPhone como del futuro en la tecnología trabajando desde casa etcétera muy muy interesante pero bueno los dejo porque voy a editar el podcast y pues a ver qué sale pues listo ya está publicado el último episodio aquí está en la colaboración con Luis Cava o Luis Castilla de Android Evolution cualquier cosa estamos en Spotify también estamos en Apple Podcast y también estamos en Anchor justamente hoy estoy bueno metí la solicitud para estar en Google Podcast ojalá ya me acepten rápido ojalá que cuando vean este video ya esté aceptado este es un pequeño clip para que vean cómo se comporta en la noche la verdad es que veo mucho grano pero ah por cierto no deja no deja cambiar entre cámaras en este modo si deja tomar fotografías pero no deja cambiar de lentes tienes que parar el video para poder cambiar de lente y grabar con cualquiera de los tres ángulos así que estos cortos que están viendo tengo que parar el video e iniciar uno nuevo pero bueno como dije voy a salir porque tengo que comprar algo de comida para cenar para la familia como saben estamos en cuarentena es muy complicado poder tener comida acá donde yo vivo así que usualmente tenemos que salir a comprar algo hecho no hay prácticamente nada cerca estoy grabando con la cámara frontal por si tienen la duda y pues acompáñenme vamos a hacer este pequeño tour nocturno por comida y así se ven los estacionamientos vacíos por la cuarentena todo todo vacío ya que muchos de ustedes me han estado preguntando creo que la mayoría de ustedes utiliza Google Podcast para escuchar sus episodios favoritos y yo no había podido darme de alta pero creo que esto ya por fin va a terminar ojalá este procedimiento sea súper súper rápido y quiero aprovechar ya que vieron este pequeño tour que hice para ir por comida a la plaza desértica desierta como lo quieran decir pues vamos a ver las fotografías de noche que logré sacar con este dispositivo y debo decir que estoy muy muy sorprendido en modo noche tarda muy poquito en tomar la fotografía y los resultados son bastante buenos ya haré una comparativa con la Gcam porque este dispositivo es compatible con la Gcam y debo decirles que pues prácticamente se van dando al tiro hay muy pocas diferencias a veces gana Gcam a veces gana la cámara nativa pero bueno ustedes ya lo decidirán en otro video pero bueno vamos a ver estas pequeñas fotografías que logré sacar en este tiempo que llevo con el teléfono y ya regresamos para despedir este video ahora hablando del apartado nocturno tenemos que hacer varias aclaraciones punto número uno no tomé todas las fotografías con todos los lentes porque siendo sinceros el único lente que funciona para este tipo de situaciones es el lente gran angular el normal el principal porque aquí tenemos la posibilidad de tener tanto lo que es el modo nocturno también lo podemos tener en el telefoto pero realmente las fotografías no salen tan bien se ven como con un pequeño halo de luz como azul violeta a pesar de utilizar el modo nocturno que debería de ayudar en estos aspectos o en estos casos no es así creo que el modo nocturno de Xiaomi o de Redmi en este caso está bastante verde todavía le falta un poco por madurar para hacer el lente o los lentes más capaces y yo sé que es capaz porque ya estuve probando esta cámara con la Gcam y sin duda los resultados son totalmente diferentes solamente cambiando la aplicación así que sé que es posible sé que el hardware está ahí sé que el software también está ahí simplemente es cuestión de refinarlo y eso ya es cuestión de Xiaomi o de Redmi en este caso ahora pasando a la cámara frontal mantenemos los mismos problemas que debía tenemos zonas sobreexpuestas tenemos colores medios neutros tirando a fríos no está tan mal la verdad es que los resultados son respetables sin embargo sé que se puede mejorar también con otro programa o con alguna actualización de software para hacer estos resultados mucho más dignos y más llamativos para el mercado al que quieren llegar bueno no sé cómo se esté viendo el video en este momento porque me estoy grabando con la cámara gran angular en la parte trasera pero bueno quiero ya despedir este video muchas gracias por verlo espero que este equipo haya llenado sus expectativas en cuanto a video fotografía y demás esténse muy muy atentos suscríbanse comparten el video comenten porque ya se viene la comparativa de la Gcam con la cámara nativa de el Redmi Note 9S una comparativa bastante interesante que debo decir me dejó muy sorprendido para bien y para mal pero bueno eso ya lo veremos en otro video cuídense mucho y nos vemos en el siguiente ¡Chau!